Desde la próxima semana contra Chile y contra Paraguay. Todo listo, mejorando la entrada como es costumbre aquí en la comarca lagunera. Con todo y el frío, con todo y la lluvia. Pero aquí estamos contigo. Se espera que comiencen a hacer a partir de este verano. González armaba la jugada y aguanta y tocando su primera pelota. El joven guardameta Carlos Acevedo. Se mete mucho más a hacer labores de recuperación. Y Valdés lo que busca desde esa posición es que pueda generar fútbol. Parece fuera de juego. Atención, parece fuera de juego. Atención, aquí viene, tira. Brian, 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 que barrida. Había bandera levantada, posición fuera de juego. Pero aún así aprieta Santos por esa banda derecha. Y otra vez, buena pelota. La van pidiendo Brian Fernández del otro lado. El tiro atrás Acevedo. Tiro contra remate. Tiro, gol. Gol. El balón está en la red. Facundo Castro contra remate del uruguayo. Abella, Abella la cuelga. Se cae abajo. ¡Qué bien! Hugo González. Hugo González aguanta abajo. Atención, el cobro. ¡Tiene cerrado! ¡A punto, Hugo González! Impresionante, la primera iba. Pelota envenenada que Hugo González salva. Y el rebote quedó tétrico. Con una pelota con comba. ¡Qué bien cobran! Y vean cómo venía ese balón. Y luego el intento de Hugo Rodríguez. Estás sufriendo. ¡Atención con esta! ¡Viene Correa! ¡Correa el argentino! ¡Viene la carga! ¡Correa! Ya hay silbatazo. Ya hay falta. Marcó penalti el cantante. Esto es lo que está viendo el cantante. ¿Pero qué? ¿Qué puedes marcar ahí? A ver, desde ahí. No, eh. No. A ver. No. ¡No! No hay penalti. No es el escenario. Buena pelota. Brian Lozano puede meter el tiro. ¡Razón! Julio, Julio, Julio. Pelota afuera. El centro. Viene el cobro. Viene Diego, 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 Diego. ¡Oh, Hugo! El vuelo espectacular de Hugo González. Para evitar el gol del empate. Lo que va a hacer eso, Báez, eh. Sí, sí, sí. Centro. Hugo descuelga. Hugo la tiene. Además de que no te presentas en esa. ¡Guay! Otra vez, Hugo. Hugo, tiro, 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 tiro. Gol, 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 gol. ¡Gooooool! De Santos Laguna. El balón está en la red. Increíble la jugada. Hugo quiere salir jugando. La deja corta. Porque era incomodísimo al borde de un autogol. Y viene contraataque, contra golpe. Cuidado, se quedó la pelota. Ahí para Rodrigo Contreras. Contreras, Brian, 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 Brian. Al, al palo, a un lado, apenas a centímetros. Qué buen contragolpe. Contreras aguantó, esperó. Y vean el trazo para la llegada. Fernando González. Ya llega el relevo. Viene centro templado. Brian, y atrás. Carlos Acevedo. El hombre que juega hoy sus primeros minutos en este torneo. Y atención con esta. Viene Santos Valdez. Cuelga. Tiro por palo. Pelota al poste. José Abel. Sí, da la ley de la ventaja. A ver qué va. Eso quiere decir que si el balón lo hubiera perdido en ese momento, no hay que hacerse marcar la vuelta. Y de vuelta, equilibran al equipo. Viene el cobro. El remate. Tiro. Qué bien atrás, Acevedo. Contra remate. La falló. Brian le echó a un lado. Qué bien, Acevedo. El joven guardameta de Torreón. 22 años. Justo cuando lo necesitaba más. En estado crítico. Cuatro minutos, señor. Cuatro minutos vibrantes. Se aguanta Acevedo. La pelota corta. Tiro. Gol. Gol. De Necaxa. El balón está en la red. Contreras, Contreras, Contreras. Rodrigo Contreras, el tucumano, también argentino. 23 años de edad. Celebraba ahí junto a Fernando Mesa. Contreras. De punta, de pierna izquierda. Un gol valiosísimo. Que está premiando la valentía y el atrevimiento de Necaxa. Jugando en una de las canchas más temibles. Centro cumplido. Se acabó. Necaxa. Se va a colocar sexto de la tabla. Necaxa se mete en zona de calificación. Gran victoria. La toque se mete en el enzo al final está en el 요ón. No. Non. No. No.